Tan simple como caminar sobre una cuerda y tan complicado y espectacular como hacer todo tipo de acrobacias. Esto es el slackline, un deporte que tiene un origen bastante reciente. Fue en la década de los 80 cuando los escaladores americanos Adam Grosowski y Jeff Ellington comenzaron a buscar el equilibrio encima de cadenas y cables de los aparcamientos de Yellowstone y acabaron utilizando el material de escalada para caminar suspendidos por las montañas de este valle californiano. A partir de allí el slackline se empezó a difundir y aunque no es un deporte muy conocido ya se practica en todo el mundo. Una de las cosas que lo hace más interesante es la sencillez de su material. Para poder comenzar una cuerda basta. Simplemente que a medida que comienzas a saber caminar y hacer disciplinas de truco como el trickline comienzas a necesitar un material más elástico y preparado para saltos, rebotes. La simplicidad del material también permite que se pueda practicar el slackline en todas partes. Dos columnas, dos árboles, normalmente en los parques, al aire libre, en la playa. Es una actividad muy familiar también para niños pequeños que solo quieren comenzar como se ve en las cuerdas más bajas que han cogido de la mano pueden incorporar equilibrio en su cuerpo y aprender un poco más. Y también para los chicos más grandes como todos que nos dan ganas de aprender un poco más de vueltas, de giros. Y bueno, lo permite. Así que se puede hacer perfectamente. Es apto para todas las edades y además puede ayudar a desarrollar ciertas aptitudes motrices en los más pequeños. Sin embargo, es viendo a deportistas como Ezequiel haciendo trucos espectaculares cuando nos hacemos una idea de cómo se puede evolucionar en este deporte. En la modalidad de urbano, modalidad trickline que le llaman, se realizan actividades acrobáticas. Trucos acrobáticos, vueltas, mortales, 360, giros, similar a un montón de disciplinas como el skate, el BMX. Tomando el concepto de los giros y de los trucos aplicados sobre la cuerda. Con una cuerda, equilibrio y mucho entrenamiento, ya veis lo que son capaces de hacer los miembros del Slackline Team que hicieron una exhibición en el pasado Festival de Deportes Urbanos Extremos de Barcelona.